amigos cómo están bienvenidos a otro blog acabamos de grabar un vídeo aquí en el parque está haciendo un frío el tremendo pero ustedes ni lo usted no lo van a notar en el vídeo porque me aguante papá brain estaba yo que empezaba yo como que a moverme así usted también pero todo lo que uno hace pues para que las cosas salgan bien entonces que lo que uno tiene que ser para las que para que las cuales salgan bien pues tienes que poner todo el mérito tienes que poner todo lo que fuiste deshecho lo que está diseñado ayer hablamos un tema bien importante si o no espero ustedes hayan visto el vídeo que cada uno tenemos una promesa y tenemos un propósito y tenemos que sacarlo a relucir amigos esto para mí que estoy haciendo yo en este momento aunque yo me sé mucha esta información hay que uno repasarla igual que los médicos que antes de llegar uno y hablar con un doctor o un médico ellos quieren ver la hoja de que tú llenas de donde habla sobre qué síntomas sientes y todo esto para ellos tener una idea ellos van miran un ratico ya sabe más o menos qué es lo que tienen que hacer van a entrar al cuarto y ya tiene más o menos una idea entonces eso he tenido yo que hacer estas últimas semanas repasar todo de nuevo tratar de darle a ustedes todo lo más de la manera más sencilla y más fácil porque porque no todo el mundo me va a entender el un idioma que es como para médicos y eso no lo van a entender entonces trato de cada día este agarrar toda esa información y digo cómo la puedo explicar yo de una manera sencilla estamos haciendo lo mejor y bueno ahorita nos tenemos que ir a la oficina hay que ir a hacer un trabajo y después de eso este terminar con la grabación de lo que es el día 3 madre mía y aún nos faltan 11 días más 14 videos pero bueno vale la pena están quedando bueno importante es que ya todo yo lo tengo anotado o sea que todos los días es como que repasar un momentico y es como dar una presentación every day for 14 days porque como vamos en el carro la verdad casi ni hablamos el mantienes y concentrado pensando en lo que va a decir no pues es practicando esta estado es elevado yo estos últimos días le digo la verdad estaba que imaginas en ustedes cuando llena al colegio a hacer una presentación y tenían que practicar lo que viene a decir ahí no va a entrar es la verdad ok les go bro nos vimos quiere mirar hicimos una cantidad de tomas super calidad pues de aquí que ellos vean este blog ellos no van a haber visto este vídeo ni el segundo porque que no lo vamos si no lo hemos subido vamos a esperar probablemente hasta que ya de todo el mundo les llegue los suplementos y eso sí sí de pronto subimos día 2 o que no sé de pronto hay personas que quieren saber sobre el hipotiroidismo así sobre el hipotiroidismo pues sí porque la información es muy buena la información es muy buena no dejamos nada yo no creo no creo yo llevo mi celular aquí llevamos todo que le decimos que quiero hacer un vídeo sobre la sinusitis entonces puede que se lo puedo grabar yo solo ese va a ser funny men ustedes se van a reír se van a reír que les digo ya a ustedes amigos pues mucho frío ayer hizo un calor si ayer estuvo casi como 80 cierto si men y un momento otro se bajó hasta 50 ya no está aquí ya 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 ve ustedes el este ya me están escribiendo ronald que podemos comer nosotros en el invierno algo que sea caliente pues ahí está pues todo lo que usted se come caliente esa vaina me pongale fuego a esa vaina y abrí ese bien y y ponte un poquitico de más ropa de esta manera pues que que van a sentir ustedes pues más calorcito traten no ingerir muchos alimentos fríos nada de licuados verdes no aza hibos porque eso le infría más luego va a tener usted más retención de líquido le pone usted más estrés a los riñones y empieza usted a retener agua en lo que son los tejidos y después dicen que una manzana al día mantiene afuera el doctor este ahí no le estamos amigos otra vez en whole foods market porque no tenemos todos los ingredientes que necesitamos para hacer la ensalada es que habían muchas cosas que no nos fue no servía ya entonces hay que comprar lo que ya tenemos de muncar rares ok aquí vamos a mí otra vez ya no hay que comprarlo no te hace tan mal es como si le da la carne no le da la carne no 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 Maybe these. Ok amigos, empieza lo bueno, ya me tomé la bebida, ahora un bananito, no está pecoso, pero bueno, who cares man, hay que hacerle, let's exercise.